¡Primera carrera del día en el nuevo circuito del tobogán gigante por los famosos Berta Mejía y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa! ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza el viernes de sentencia Familia Hexatlón! ¡Ya es competión seria! ¡Se define el futuro de un caballero en la competencia! ¡Soy es Miguel! ¡Hoy un hombre quedará sentenciado e irá de manera directa al duelo de eliminación el día domingo! ¡Perfecto, amigos! ¡Serán San Miguel Ángel a la alberja! ¡A la izquierda! ¡Dos atletas que ya se conocen! ¡Venga, amigos! ¡Véntele! 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 ¡Fuera batalla en el nuevo circuito del tobogán gigante! ¡Hoy entre famosos y contendientes a 10 puntos! ¡Acomo de bien! ¡Ya coloca la primera mesa y a trasladar a la segunda Berta Mejía! ¡Ya, vente, vente! ¡Tiene la ventaja el colombiano de Miami! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hoy es un día crucial en la batalla! ¡Hoy lo tienen que descargar todo! ¡Ya, ya, Miguel! ¡En el área de la puntería, Betta, presten atención! Lo primero que deben hacer es derribar los tótems con los sacos de arena. Posteriormente, el cubo más grande que está abajo de esos tótems pasarán a la segunda etapa del área de la puntería, donde trabajarán con las pelotas del colcho y deben derribar los cubos más pequeños. ¡Vas arriba! ¡Bien, Betta! ¡Tiene la ventaja Betta Mejía, le queda un cubo! Miguel Ángel derribó un tótem, pero también derribó un cubo. Primero los tótem, después los cubos y después los cubitos más pequeños. ¡Bien! Están iguales, están iguales. Tiene la ventaja Miguel Ángel, ahora debe derribar los cubitos con las pelotas del colcho. Falla Miguel Ángel, vuelve a fallar, derribó a Miguel Ángel y le quedan simplemente dos cubos. Betta se va recuperando a Miguel Ángel, le queda un cubo a Miguel Ángel. ¡Le queda un cubo a Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Y Miguel Ángel lo tiene que colocar nuevamente! Lo derribó por vibración. Le pegó. No sabe Betta qué se quiere recuperar, tira a colocar Betta. Lanza Betta, derriba un cubo, Miguel Ángel falla. Le queda solamente un cubo, falla Miguel Ángel. Tiene una pelota a la derecha, por favor, cuando comenzó la batalla, lanza Miguel Ángel. ¡Falla! Betta, 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 Betta. ¡Esa! ¡Alecina, Mesterlá! Necesita precisión, Betta, falla Miguel Ángel. Victoria para el Tigre de San Diego, California. 1 a 0, así comienza este viernes de sentencia. ¡Punto! Para el Tigre de San Diego, California y el tiempo de Miguel Ángel. 2 a 11, por favor, como comenzó este viernes. No, le pegó al cubo, tranquilo. Pero mira, oye, tú tiras sin miedo. Sí, güey. Tiras sin miedo, no tires su asito. O sea, así no es como tú practicas. Porque aunque tienes despacito, llegaste. Tienes que tirar como tú practicas. Sí. La ventaja hay que aprovecharla. Yo no la aproveché. Sí. No, yo estaba tranquilo, pero me faltó adecuar bien el tiro. Sí. Las pelotas están en todos lados. Entonces creo que sí te viene a escucharnos de ver por todas. Al final era nomás agarrar una. Eso es lo que tocaba. Al final era nomás agarrar una. ¡Viste, dale! Aprovechamos este momento para mandarle un saludo, un fuerte abrazo a toda la gente en el estado de Texas. A la gente en Houston, en San Antonio, en McAllen, en Cotula, en San Isidro, en Refugio. ¡Falfurias, en Paso! ¡Eso es, Pan! ¡Dale! Y, por supuesto, hallan los dos, las redos. Te digo, te, vete, 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 vete. Tiene la ventaja Briadan. En este momento está en la conversación Alfredo Pan. Es el caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo azul. Si perdiera el equipo de los contendientes el día de hoy, Alfredo iría al duelo de eliminación de manera directa. Y sería su cuarto duelo de eliminación. Llega primero Briadan a trabajar con los sacos de arena al tratar de derribar los tóteles. Lo mismo para Alfredo. Dos estilos totalmente diferentes de Lanzara. Tiene la ventaja Alfredo que ya derriba un tóter. Derriba el cubo y el tóter. ¡Agárralo! Y los tiene que colocar los dos. Regresa Briadan. Ya de arriba. ¡Estamos iguales! Lanza Briadan. Tiene la ventaja Briadan Herrera. Vaya Briadan. Regresa Alfredo. Tira Alfredo. Ya derriba el tóter. Estamos iguales. Ahora la ventaja es para Alfredo. Lanza Alfredo. Tiene la ventaja. Ahora debe derribar los cubitos. Lanza Alfredo. Derriba uno. Estamos iguales. Ahí enfrente. Venga. Debe ventaja para Alfredo por un cubo. Dale con esas dos. Con esas dos. Le quedan dos cubos. Alfredo le quedan tres a Briadan. Tira a colocar a Alfredo. Alfredo por la victoria. ¡Vale Paz! Vaya y le queda un cubo. Le quedan tres a Briadan que ya regresa a la línea de la verdad. Briadan. ¡Vamos! ¡No te bajes! Hace el ajuste. Le queda uno. ¡Bien! 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 Con velocidad y precisión coloca la pizarra 2 a 1 a favor del equipo de los famosos. En este viernes de sentencia está delante el equipo rojo y el tiempo de Briadan. ¡1 a 51! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si estaba pensando en tirarme y al final levantarlo así. ¿Hiciste eso? Sí. Sí, ya. Salía igual que Betta. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Mateo y también Miguel Ángel. Otra de las grandes rivalidades de la sexta temporada. Prácticamente un clásico. ¡No es tíger! ¡43 enfrentamientos entre los dos! ¡Eso! ¡21 victorias para Mateo! ¡22 para el Tigre de San Diego! Así como lo escucharon. Así de parejo está. Este duelo entre dos atletas que están desde el primer día. Tiene la ventaja el profe Mateo González. ¡A ver! Miguel Ángel ya entra en la segunda alberca. El hombre que logró el primer punto de la temporada el 17 de enero en el Circuito del Mar. Han pasado 80 capítulos. Y hoy los dos están batallando para meterse en la semana final. En la que tendremos 10 atletas. 5 caballeros y 5 damas. Después de aquella primera victoria de Miguel Ángel han pasado 115 victorias para él. ¡Miguel, venga! Tiene la ventaja en este momento en el área de la puntería. Ya le derriba uno de los cubos grandes. Le queda derribar un cubo y posteriormente trabajar con las pelotas de corcho. Regresa Mateo, lanza Mateo, derriba el totem. Derriba Miguel Ángel, derriba Mateo. Estamos iguales. ¡Miguel, quita duro! Estamos iguales. Lanza Miguel Ángel, derriba dos cubos. Derriba uno, Mateo. Va a arriesgar Miguel Ángel con una sola pelota. Lo puede liquidar. ¡Faña Miguel Ángel! Le quedan tres cubos a Mateo. Mateo el profe. Le quedan dos. Le quedan dos. Le quedan dos a Miguel Ángel. ¡Faña Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Tiene que colocarnos! ¡Faña Miguel Ángel! ¡Por favor! ¡Allá en la casa donde estén en San Diego! ¡Pónganse de pie! ¡Aquí nadie cree en nadie! Podía colocar nuevamente el cubo, quedó entre los dos pedestales y el tigre de San Diego lo reventó con un misile. 3 a 2 la pizarra y el tiempo de Miguel Ángel, 1'46". Miguel Ángel, ¿cómo es Hexatlón? El miércoles tuviste tres derrotas, hoy empiezas con el pie derecho y es el único que ha aportado puntos para el equipo. ¿Qué es lo que hoy estás viendo en ese Miguel Ángel que no pudiste tener ese miércoles? Bueno, en realidad cuando se acabó el juego del miércoles hubo un punto ya que se acabó el juego donde dije, bueno, me puedo ir para abajo porque la verdad sí me sentí mal porque mis tres puntos fueron la causa que Jimenita y Reca se tuvieron que ir al duelo de eliminación. Pero dije, bueno, así es el juego, he aportado en otros juegos, hoy no se me dio, pero voy a tener que darle la vuelta a la página. Esa puntería la verdad se me dificultó mucho y hoy venía mentalizado a ser el mismo de que siempre he sido, a no dejar que las derrotas se me fueran a la cabeza porque si no ya iba a estar perdido y mucho menos ahorita que ya estamos al final de la temporada, entonces ocupaba esto, ocupaba sentirme otra vez como antes y espero que siga pasando y siga dando los puntos. Miguel Ángel, ¿crees que tu equipo en este momento no se le está dando el punto porque está dudando de su puntería o porque realmente no le sale este tipo de puntería? No, en realidad lo platicamos antes cuando vimos la puntería, sabemos que este es uno de nuestros fuertes. La empanada es algo de lo que cuando vemos empanadas decimos, hey, es nuestro, podemos ganarlo, nomás hay que concentrarnos. En la primera pasada creo que solamente fue un poquito de concentración por parte del equipo, pero estoy seguro que ya estos siguientes puntos los vamos a dar y vamos a seguir con la victoria de hoy. Todo el éxito del mundo para ti y tu equipo, Miguel Ángel. Familia Exatelon, el marcador está 3 a 2 a favor de los famosos, les recuerdo, para ver contenido exclusivo de esta sexta temporada, cualquier capítulo que se hayan perdido, vayan a telemundo.com o también pueden escanear el código que está en pantalla. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Buscan los dos! Ahora buscan el cuarto punto, la segunda carrera, la segunda ronda de emparejamientos. Recuerden, el equipo de los contendientes sufre tres bajas, no está en el juego. El día de hoy, Frank Veracruz recuperándose poco a poco, lentamente, paso a paso, de una lesión en uno de sus hombros. Joyce Elbarco recuperándose de uno de sus tobillos, y Alicia Bentán recuperándose de un fuerte golpe que sufrió en uno de sus codos. ¡Vamos a Ana Alex! ¡Vamos a la pata, no se caiga! ¡Vamos a la pata, no se caiga! ¡Vamos! El caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor y la muerte, y así de manera directa. Eso involucra a estos dos caballeros, a Beta Mejía y a Alfredo Pan. A derribar los totems, ya derriba el primero, Beta. Se cae el cubo y el totem de Alfredo, y tiene que colocarlos nuevamente. ¡Vamos a la pata, no se caiga! Ahora podría tomar la ventaja, porque Beta fue a buscar los sacos de arena. ¡Vamos a la pata, no se caiga! ¡Vamos a la pata! ¡Bien! ¡Vamos a la pata, no se caiga! Y ahora debe derribar los cubos grandes. También con los sacos de arena. ¡Vamos a la pata! ¡Vamos a la pata! Esa es la secuencia que deben seguir el día de hoy en el área de la puntería. ¡Vamos a la pata! ¡Vamos a la pata! Tiene la ventaja, Beta. Beta derriba los dos cubos grandes. ¡Vamos a la pata! ¡Vamos a la pata! Ahora le quedan los cuatro cubos pequeños. ¡Los más pequeños! A trabajar con las pelotas de corcho. ¡Le quedan tres! ¡Vamos a la pata! Tiene que buscar los sacos de arena. Todavía está en la segunda etapa en el área de la puntería. La primera, la de los dos, la segunda, la de los cubos más grandes. Y la tercera, la que va a comenzar a trabajar. Lanza el freno. Le quedan dos cubos. Y Alfredo Pag, viniendo de atrás, en el área de la puntería. Pone la victoria. 4 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Coach, fan, entrenador, fan. Pone arriba el equipo azul y su tiempo. 1.56. Hoy me quedé mal. Yo había quedado bien. Llega hasta el suelo. Ah, ya está el suelo. Bueno, sí, yo sí vi como que la primera no enterraron bien. Es que es difícil darle algo tan abajo. La pelota va siguiendo. Cuando hay dos, cuando hay dos es más fuerte, sí. Sí, sí, pero la probabilidad de que quedan una, es más, que si tiran por arriba ya menos, pues no sé. Sí, claro, que si tiras por arriba está bien. Pero me pasó a mí, le pasó. Ya nos ha pasado mucho que por tirar quedito, nos queda la de abajo. Entonces, hay que tirarle, si es por abajo está bien, pero un poquito más fuerte. Y no confundir lo duro con lo alto. También, Julio. Si una cosa es directa y dura, otra cosa es... No, 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 no. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Empujan los dos! ¡Mancador empatado, Miguel Ángel Espinosa. Batallando el día de hoy junto a Alfredo Páñez. ¡Dale, barrientro! ¡Vamos! Joicel Barrios y Fran de la Cruz no son de la partida el día de hoy. ¡Sí! Se están recuperando de sus lesiones. Joicel Barrios en un tobillo y Fran de la Cruz en uno de sus hombros. Recuerden, tampoco está la vikinga azul Alicia Ventrán en el equipo de los condescientes recuperándose de uno de sus codos. En este circuito de la temporada pasada, se completó el grupo de cinco caballeros que pasaron a la semana final. Aquí fue el duelo de eliminación entre Octavio Tavo González y Orincio Gutiérrez Jr. Y la victoria fue para Tavo que se cumplió en la semana final. ¡Faz! ¡Faz! Y es la primera abriada en el área de la punta. ¿Y tu tiro, Miguel? ¿Tú lo estás? A derribar los totems. Falla el primer tiro, viene Miguel Ángel, derriba abriada, derriba Miguel Ángel. Derriba abriada, lanza Miguel Ángel, derriba Miguel Ángel. Estamos iguales y cuatro agotas en la pizarra. Regresa abriada, lanza abriada, falla Miguel Ángel. ¿Quién? Falla. Abriada tiene la ventaja, estamos iguales. Abriada nuevamente tiene la ventaja, estamos iguales. Buena batalla, buen ritmo, toma y dame, golpe y contra, golpe, derriba Miguel Ángel. Miguel Ángel falla. Miguel Ángel. Aquí tienes una, aquí tienes una. Abriada dos cubos a Miguel Ángel, le quedan tres abriada en Herrera. Buena batalla, la que estamos teniendo, regresan a la línea de la verdad. Falla abriada, Miguel Ángel. Falla, Miguel Ángel. ¡Miguel Ángel! Otra victoria para el Tigre de San Diego, California. Celeban los mexicanos. Tercera victoria del día para Miguel Ángel, 5 a 4. Entendiendo Miguel Ángel la importancia el día de hoy de su desempeño y el tiempo del Tigre. 1 a 38. ¿Tuviste más rápido las escaderas? Es que me agarré el tubo mejor. Estaba bien, estaba bien. Sí. Acusieron un tubo. Se ve muy cohibido. Se ve muy como... ¿Cierto? Como... Estaba más enfocado en darle, pero si nos estás dando tirar de duro. Se vean de ladito. ¡Bien! 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 Espaldarla para que todos a mí. 5 a 5 la pizarra en este viernes de sentencia. A continuación, por los famosos Mateo González y por los contendientes Alfredo Pan. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fue la batalla! ¡Vamos, Mateo! Pasan por arriba de este servidor, Fredel Goldenberg. Acompaña a Isabela y Frank de la Cruz. Aquí Alfredo Pan trata de meterle la mayor cantidad de velocidad posible. Porque sabe la velocidad de Mateo González en la alberca. Ahora el reto de Alfredo es alcanzar a Mateo que sacó ventaja en la primera etapa. Aquí podría alcanzarlo. Se va acercando poco a poco, cabeza a cabeza. Ponle y sigue, ponle y sigue. ¡Vamos! Un poco metros atrás a Alfredo Pan. Buen desempeño, buen recorrido para Mateo González el Profe. Podría llegar primero al área de la puntería. Se lanza Mateo Viega primero. Vaya momento los que estamos viviendo. ¡Coloca nada más, eh! ¡Eso! Derriba a Alfredo. Derriba a Mateo. Y derriba al Cougar. ¡Ya tuvo el núcle! ¡Van a tener que colocar el mismo Cougar y el mismo Totem! ¡Van a tener que colocar el Cougar! ¡Pan igual, Pan! Regresa Alfredo. Derriba a Alfredo. Mateo derriba, tiene la ventaja. ¡Alfredo! Mateo están iguales, 5 a 5. Las pizarras generales están iguales. ¡Alfredo! ¡Ay, Alfredo! Le queda uno, cada uno, y de vuelta con toda velocidad y posición. No puede liquidar Coach Pan, Alfredo Pan, Alfredo Pan, Alfredo Pan, Alfredo Pan. Coach Pan, Alfredo Pan. Batallando por su destino. 6 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo de Coach Pan, 1'36. 7 a 6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Ahora el equipo de los famosos buscará el empate en la siguiente carrera. Por los famosos Briadan Herrera y por los contendientes Alfredo Pan. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Buena batalla. Aquí está lo mejor de lo mejor en la sexta temporada. De aquí saldrá el campeón y la campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Ya no vendrán refuerzos, ya no vendrán reemplazos. Aquí está lo mejor de lo mejor, familia Exatron. Hoy no hay beneficio económico, ni tecnológico, ni fortaleza, ni carro cero millas. Hoy están evitando la sentencia de un caballero. Está en la conversación Alfredo Pan. Pongi sigue, Pongi sigue, Pongi sigue. El 50% de efectividad de victorias es el caballero que tiene el número, el porcentaje de victorias más bajo del equipo de los contendientes. Briadan venció a Alfredo en la primera ronda. Desde allí en adelante, Alfredo con dos victorias el día de hoy. Derriban los dos, están iguales. Derriban los dos, están iguales. Fallan los dos ahora. Intentando derribar el primer cubo. Mira, calma. Lo que se traduce en la segunda etapa en el área de la puntería el día de hoy. Derriba Briadan, derriba Alfredo, falla Briadan. Derriba Alfredo, derriba Briadan. Estamos iguales. Buena batalla, buen final. Derriba un cubo, Briadan. Derriba. El que falla, pierde. Así está el exatlón. Ya podemos decir lo que a veces sucede a esta altura de la competencia es el exatlón de los detalles. 7 a 7 en la pizarra y el tiempo de Briadan Herrera. 1 a 25. Cerramos la cuarta ronda de emparejamientos. A continuación, los famosos ecolomianos de Miami, Beta Mejía. Y por los contendientes, el tigre de San Diego, Miguel Ángeles. Concentrados. Lictos. 3, 2, 1. 8 a 7. La pizarra es una carrera crucial para Beta Mejía que está batallando por su futuro. Si pierde el equipo rojo, Beta iría el bueno de eliminación del día domingo de manera directa. Si eso pasara, sería su tercer bueno de eliminación de la temporada. Para afuera, vamos. Pero frente a él está el tigre de San Diego, Miguel Ángeles Pinoza, que llegó inspirado el día de hoy con tres victorias. Padilla y Exatron, después de este episodio de Exatron Estados Unidos, lo invito a que se quede ahí sentadito. No cambia de canal porque viene Erkai, amor y venganza. Arráncate, Beta, arráncate. Papá es uno de los que siempre está pegado a la televisión viendo Exatron Estados Unidos y Erkai. Y posteriormente, Pasión de Gaviranes. A las 10, 9 centros, y es que las mejores series y las mejores novelas están aquí, en Tremundo. Derriba Beta, tiene la ventaja. Derriba el cubo y el cote en Beta. Va a tener que colocarlo nuevamente. Llegan inspirado y conectado, Miguel Ángel Espinosa y comete el error. Debe colocar el tubo y el tótem. Derriba Beta, tiene la ventaja. Ahora va la segunda etapa en el área de la puntería, Miguel Ángel sigue en la primera. Derriba Miguel Ángel, derriba Beta, 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 derriba Beta. Derriba Miguel Ángel. Beta quiere el empate en la pizarra, lanza Beta. Derriba un cubo. Todas, todas, todas. Derriba Miguel Ángel, derriba Miguel Ángel. Cualquier cosa puede pasar. Miguel Ángel, Beta. Mucha potencia en el lanzamiento de Miguel Ángel. Falla Miguel Ángel. Una réplica de lo que hacía Fran de la Cruz. Mucha potencia en el lanzamiento. Beta por la victoria, Beta por la victoria. Falla Beta Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¡Correcto! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Señor Miguel Ángel! Lo sabe Beta, viene el empate. Vamos a ver, falla. ¡Beta! ¡Beta! Le propina su primera derrota del día, Miguel Ángel Espinosa. Cuando más la necesitaba Beta Mejía. Aparece batallando. Defendiendo su futuro Beta Mejía. 8 a 8 a la pizarra y el tiempo de Beta. ¡2-0-5! Beta, qué increíble punto en el momento más importante no se te había dado y terminas haciendo el octavo punto para empatar. Sí, me estaba quedando a uno, a un cuadrito de esos. Muy contento, la verdad. Confío 100% en mi equipo. Ellos lo han hecho increíble y como que, como es mi pecho el que está en juego, yo también quería aportar. Como que no... Ellos ya están haciéndolo ellos, ahora me tocan. Entonces fue muy bacán. Beta, el hecho de saber, no sé si sea la ocasión, pero no sé si te motivó más el hecho de ir contra Miguel Ángel, que nadie le había ganado, o simplemente hacer tu punto. Honestamente no había pensado en ese factor. Pero ir contra él es muy bacano porque él es muy bueno en la puntería. A mí se me hace muy bien el circuito. Entonces como que sé que la pelea va a estar el que más lo quiera y el que menos falla. Entonces no lo había pensado, pero ya que lo hice, sin lugar a dudas es un honor para mí poder ser el que... Uy, bueno, hoy leí ese punto. Exactamente. Alguien que le quieras mandar saludos, Beta. Bueno, un saludito muy especial siempre para mi madre hermosa. Yo sé que ella sufre conmigo hasta aquí. Siempre la pienso. Y mi combo en Miami, que yo siempre lo saludo, pero es porque lo llevo acá en el corazón. Ellos allá están todos los días pendientes de mí, lo sé. Johanna, Marco, Ángel, Richard, Valeria, Camila Rojas. Un beso y los quiero y los llevo acá en el corazón. Y lo he visto, me consta. Familia Exatron, el marcador está 8-8 empatado. Hasta el momento les recuerdo que hoy va a quedar sentenciado el hombre de menor porcentaje del equipo perdedor. 9-8 en la pizarra a favor del equipo de los famosos que está buscando cerrar el pleito, la batalla en este viernes de sentencia. A continuación, por los famosos, Briana Herrera y por los contendientes, Alfredo Pan. ¡Concentrados, listos, 3, 2, 1! ¡Vamos, Pan! ¡Concentración entrega! ¡Arma y corazón entran los dos en la alerca! Y comienza el drama de lo que podría ser la última carrera. Si el de Adán Herrera coloca la victoria aquí, quedará sentenciado Alfredo Pan. Literalmente, Alfredo estaba tallando por su destino en esta carrera. Sin ganar el freno, iremos a un relevo aquí en el nuevo circuito del Río Chabón. Ya a colocar la primera pesa Briana Herrera. Viene a toda velocidad Alfredo Pan. ¡Vamos, vamos, vamos! Deteniendo el aventaje cubano de Miami. Un abrazo a toda su familia, Ian Comset. Muy atentos, Rolando y Bárbara, los padres de Briana Herrera. Un abrazo a toda la familia de Alfredo Pan, a Ian Macan en Texas. Coach Pan, entrenador Pan. Se lanza por el orificio, mientras Briana se dispone a lanzar. Aquí puede terminarse todo. Lanza, Coach Pan. Derriba el cubo y el totem. Ya tiene que colocarlo. Tiene la ventaja Briana Herrera en este momento. Es un momento crucial del día. Un momento crucial de la semana número 14. Derriba Briana. Derriba Alfredo. Vaya Alfredo. Derriba Briana. Viene la ventaja. Vaya Alfredo, lo sabe Briana. Briana tira con los cambios de cubo activos. Puede liquidar esto con los disparos. Sigue trabajando Alfredo. ¡Briana! ¡Briana falla! ¡Falla Alfredo! ¡Briana, embriana, 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 embriana! ¡Décimo punto! ¡Décimo punto! ¡Décimo punto! ¡Ha ganado el equipo de los famosos! ¡Ha ganado el equipo rojo 10 a 8! ¡Punto para Briana Herrera! El equipo de los famosos acaba de sentenciar a Alfredo Pan el día domingo. Alfredo Pan estará en el duelo de eliminación. Sin jugar el juego por la permanencia, el hombre de McCall en Texas vivirá su cuarto duelo de eliminación de la temporada y podría enfrentar a un compañero del equipo azul o a un rival del equipo rojo. ¡Familia Exatron! ¡Quédense en sintonía de Telemundo porque ya viene RK Amor y Venganza! ¡Nos vemos el domingo! ¡Gracias!